Cada matrimonio es una historia de amor y la raíz de esa historia es la fe y esa raíz comienza a crecer y se comienza a transformar lentamente en esperanza hasta dar el fruto más hermoso y amado. La fe permanece, la esperanza permanece y el amor permanece y estas tres virtudes son las joyas imperecederas que deben adornar el matrimonio de ustedes hasta que el amor te lo separa. Sergio Andrés, te presento a tu esposa Marta María. Marta María le presento a su esposo Sergio Andrés y con la autoridad del señor los declaro marido y mujer. Sergio, puedes besar a la novia. ¡Suscríbete al canal!